Buen día a todas y todos. El día de hoy tenemos el honor de iniciar el Seminario de Investigación de Lima, el cual correrá a cargo ahora de los investigadores e investigadoras del Instituto. Para este ciclo tenemos programado un conjunto de conferencias de enero a abril, las cuales versarán sobre las líneas de investigación de los que participamos en el Instituto. Estando a cargo en el día de enero, la conferencia dada por el doctor Romeo Alberto Sandaña Vázquez, quien nos hablará de cambio climático y salud humana en México, tendencias y estrategias gubernamentales. En febrero, la doctora Gabriela Pérez Castrezana nos compartirá los resultados de su investigación sobre riesgos para la salud por la contaminación ambiental en la cuenca del Alto Atoyac. Continuaremos el seminario en el mes de marzo con la conferencia del maestro Jerónimo Chavadi Hernández, quien conversará sobre el cambio de uso de suelo en Bachajón, en Chiapas, y su efecto en los cultivos de café. Y el ciclo se cerrará con la conferencia que impartiré sobre gobernanza del agua en la ciudad de Puebla. Así que el día de hoy, pues estamos aquí, pues gustosos de que nos acompañen, ya sea de manera asíncrona o asíncrona, para escuchar los resultados de la investigación conjunta del doctor Robert Alberto Saldaña Vázquez, que realizó con la doctora Gabriela Pérez Castrezana, pero también con la doctora María Eugenia Ibarranán. Pero será hoy en el seminario quien nos comparta los resultados de esta interesante investigación. Bueno, pues quiero, digo, dicho lo anterior, pues ahora les comparto una pequeña reseña, ¿no?, de Romeo, quien es nuestro compañero y colaborador del instituto. Él es académico de tiempo de la Ibero Puebla, es doctor y maestro en ecología por el Instituto de Ecología, AC, y biólogo por la UNAM. Sus áreas de investigación son la ecología urbana y comparada. Es coordinador de la red de investigación Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, la REFAMA. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, es nivel 2 en el periodo del 20 al 24, en el área de Biología y Química. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas arbitradas. Sus investigaciones han aportado nuevo conocimiento sobre la ecología de vertebrados y de los problemas ambientales de México, los cuales han sido reportadas en diversas agencias periodísticas. Colabora desde el 2020 como profesor titular de las asignaturas de ecología, biogeografía y ecología urbana, en la Licenciatura de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable de la Ibero Puebla, así como el programa de posgrado, la maestría en hábitat y equidad socioterritorial, ambas de la Ibero Puebla. Entonces, hecha esta presentación. Rome, estamos muy atentos a tu conferencia. Muchísimas gracias. Quiero mencionar que la información que les voy a presentar hoy, como bien decías, es el resultado de un trabajo conjunto que ha salido publicado a inicios de este año en este libro, que pongo ahí en la portada para que los interesados que quieran revisar más a detalle pues la información que les voy a presentar hoy, que en realidad no puedo presentar todo a detalle por el tiempo, que es escueto, y además si quieren revisar qué pasa en otras partes del mundo, porque este es un libro que incluye ejemplos o casos de estudio de otras partes del mundo, pues les dejo aquí el QR para que lo puedan escanear y puedan ir a la página del libro y ver el índice y ver todos los temas que se tratan ahí, que creo que son de interés general, ¿verdad? para todos, dado esta situación y este asunto cultural que estamos viviendo desde hace unos años, pero que cada vez se siente más fuerte, que es el cambio climático. Como decían, este trabajo es un trabajo en equipo, presento a mis compañeras coautoras del capítulo, que hicimos un esfuerzo por sintetizar esta información que tenemos a la mano para saber cuál es la evidencia que se tiene hasta el momento conjuntada sobre temas de enfermedades, de salud humana y su relación con el cambio climático, basándonos principalmente en los ejes que ya se han establecido previamente en el mundo sobre cuáles son las enfermedades o las relaciones que hay entre las enfermedades y el cambio climático, ¿no? Y sobre eso nos pasamos para después profundizar en qué estaba pasando en México, qué evidencia se había recopilado hasta el momento y es parte de lo que les voy a presentar. ¿Cómo organicé esta plática o esta conferencia? Lo organicé de esta manera, vamos a empezar con el principio, como se dice coloquialmente, que es entender qué es el cambio climático, tener una definición base para que sepamos qué es, para las personas que no están muy familiarizadas con el término, hablar de anomalías climáticas, porque estos son los fenómenos que están vinculados con los cambios de temperatura abrupto que tenemos o otras variables climáticas y que son las que resentimos y muchas veces están vinculadas con estos eventos que amenazan o ponen en riesgo nuestra salud. Voy a explicar cómo es que se relacionan, por qué pasan estas cosas, que cuando hay una anomalía climática, por qué se puede presentar mayor riesgo a la salud y voy a poner algunos ejemplos muy breves de lo que está pasando en México. Y por último, vamos a revisar qué es lo que se ha hecho en México desde hace varios años con respecto a políticas públicas para prevención de estas enfermedades que están hoy en día, que ya de hace varios años se monitorean o se vigilan, pero que hoy en día se tienen que tener mayor vigilancia y desarrollar acciones de prevención debido a que pueden exacerbarse por estas anomalías climáticas. Bueno, empecemos entonces definiendo qué es cambio climático. El cambio climático, de acuerdo al IPCC, que es este organismo internacional relacionado con cambio climático o de estudio del cambio climático a nivel mundial, ellos lo definen como la variación del estado del sistema climático terrestre, básicamente eso es, y el sistema climático, para entender por qué, o sea, cómo varía y por cuándo estamos hablando de cambio climático, es que el sistema se caracteriza por ciclos regulares, estacionales. Estos ciclos estacionales, pues dependiendo de dónde vivamos, vamos a tener uno, que diga tres o dos o hasta cuatro ciclos estacionales, si vivimos en una zona templada, muy al norte, muy lejano al Ecuador, pues vamos a tener las estaciones típicas de invierno, otoño, primavera y verano, y cuando estos ciclos estacionales, que tienen una regularidad que se reconoce por la presencia de temperatura o clima cada mes, se empiezan a recorrer o a cambiar, pues entonces se está hablando de que hay un cambio climático. El cambio climático no es nuevo en nuestro planeta, se tiene evidencia científica de que ha existido casi que desde el inicio de que hubo vida en el planeta, y que desafortunadamente, o afortunadamente, porque si no hubiera habido ciertos cambios, relaciones con el cambio climático, no estaríamos muy probablemente aquí hoy en día, el ser humano, pues se relaciona, como decía, con cambios en la vida de nuestro planeta. Aquí en esta figura, donde está la mía, quiero ilustrar un poco eso, en el lado derecho, déjenme ver si puedo poner un puntero, láser, ahí está, en el lado derecho van a ver, pues, estas eras que nos han enseñado desde que estábamos, yo creo, en la secundaria o en la preparatoria, y lo que quiero que vean aquí, es que en cada momento de vida de nuestro planeta, que está acumulado aquí en las eras y los periodos con millones de años o miles de años hasta arriba, ha habido extinciones masivas y que estas extinciones masivas han estado relacionadas, por lo menos dos, claramente, con fenómenos de cambio climático en nuestro planeta. La extinción masiva de la vida marina estuvo relacionada con un aumento en la actividad volcánica, que promovió que la Tierra se calentara, algo muy parecido a lo que está empezando a ocurrir hoy en día, y que hubiera cambios planetarios, en los ecosistemas, en los biomas, y que esto llevara a una extinción de gran fauna, de gran cantidad de flora y fauna en el planeta, ¿no? Y la segunda más grande que está relacionada también, de acuerdo a la información que se tiene hoy en día, con cambio climático, fue la gran extinción de los dinosaurios, que ocurrió al final del Mesozoico, donde con la caída del meteorito, pues se cambiaron las condiciones climáticas del planeta, lo que ocasionó la extinción de los dinosaurios y el ascenso de los mamíferos, incluidos nosotros ahí, ¿no? En la lámina del lado, o la imagen del lado izquierdo, pues muestro, o quiero mostrar, cómo estos periodos de cambio climático se ven, se han visto en las diferentes eras y periodos del planeta. la línea roja con azul, con muestra de los periodos de glaciación, ha habido también momentos de mucho frío, de gran enfriamiento en el planeta y luego calentamiento, ¿no? De hecho, donde estamos, acabamos, hemos terminado, se dice, salido de una era, de la última era glacial y estamos en este, terminando en el Holoceno y hoy en día, pues ya se habla del Antropoceno, ¿no? Que está relacionado con esto que vamos a hablar hoy en día del cambio climático, pero también otras cuestiones de eventos de cambios en el planeta. Bueno, así es como se ve el planeta de acuerdo a los cambios que han ocurrido en los últimos años, 50 años, si no me equivoco, en el monitoreo que es esta imagen de aquí y como pueden ver, pues hay regiones del planeta que se han calentado más y otras que se han calentado menos. lo que podemos ver ahí es que la región donde estamos ha ocurrido una diferencia de alrededor de 1 a 2 grados centígrados en nuestro territorio en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, esto es evidencia de que estamos empezando un proceso de calentamiento y esto tiene diferentes repercusiones. Como les decía, algunas de estas son la extinción de vida en nuestro planeta. En esta imagen lo que les estoy mostrando es un estudio que salió en el año 2011 donde se preguntaban los autores de este trabajo si realmente estábamos ya en la extinción masiva de especies y pues ahí ellos ponen en esta figura una extinción masiva se caracteriza por tener hasta un 75% de desaparición de especies. Así ocurrió en el pasado cuando los dinosaurios, cuando la vida marina como les decía y pues aquí están diferentes grupos de animales y plantas y pueden ver que en algunos casos ya hay alrededor del 64% de las especies amenazadas o cerca de estar en extinción. Por ejemplo, las cícadas, este grupo que es un grupo muy bonito que se remonta a su origen hasta la era de los dinosaurios, tenemos alrededor del 64% de las especies ya amenazadas actualmente y ya llegando a este límite y por eso muchos dicen que ya iniciamos con este periodo de extinción masiva de especies y se pueden ver otras especies de otros grupos taxonómicos que están también bienes y muy amenazados como los anfibios con este calentamiento global y otros y este cambio global no solamente la temperatura. también a nosotros como especie nos están ocasionando ciertos problemas el cambio climático especialmente a las comunidades vulnerables gente con bajos ingresos son los más susceptibles de sufrir estos impactos lo más digamos evidente o lo que últimamente se ha notado más en las noticias pues es la migración hoy en día se dice que hay alrededor de para el año 2009 se había calculado alrededor de 25 millones de personas desplazadas de sus territorios de sus lugares de orígenes por eventos climáticos extremos que van desde la sequía extrema hasta ciclones huracanes etcétera y bueno esto también amenaza que las poblaciones aunque no migren pues pueden caer en pobreza por estos eventos de hecho últimamente ya se están viendo analistas económicos dicen que una de las grandes amenazas de este año es el cambio climático y se está viendo esta estos digamos amenazas en cuanto a la la economía que hay agencias aseguradoras por ejemplo que ya han analizado que va a haber lugares donde los eventos de cambio climático van a ser muy fuertes y más frecuentes y ya están dejando de asegurar económicamente a esas personas o estas empresas en general que viven en esos territorios que van a ser asedidos más frecuentemente con fenómenos extremos de cambio climático entonces digamos que eso ya está sobre la mesa no podemos seguir evadiendo esta cuestión de que va a afectar tanto a los sistemas naturales como a los sistemas sociales y que va a haber estos cambios bueno entendamos entonces ahora qué es una anomalía climática una anomalía climática la define el NOA que es esta agencia gubernamental norteamericana de análisis del ambiente como la diferencia positiva o negativa de la temperatura en relación a los valores de referencia o de base que se han ido tomando a lo largo del tiempo regularmente para generar estos valores de referencia se suelen tener datos de por lo menos 30 años es lo que ha hecho muchas veces complicado seguir o tener evidencia del cambio climático en diferentes regiones porque no todos los gobiernos no todos los territorios se tiene esta información de largo plazo y bueno estas anomalías pueden ser expresadas en diferentes parámetros climáticos como la precipitación la presión atmosférica y obviamente la temperatura aquí les muestro en esta lámina como él no ha ido registrando a nivel global tanto en la tierra como en el océano en la superficie terrestre quiero decir estas anomalías básicamente relacionadas con la temperatura pongan atención principalmente a la línea de las el eje de las yeas que está del lado izquierdo que tiene que ver con los grados centígras son los grados Fahrenheit pero no estamos muy familiarizados en México con esta escala de emisión de temperatura y vean como se tienen datos registrados desde 1850 de la temperatura de la tierra y como las anomalías en esa época pues realmente eran negativas es decir había una temperatura baja regularmente hasta llegaban hasta menos 20 grados centígrados en general en el planeta pero a partir del año 1940 en la década de los 40 se empiezan se empiezan a registrar las anomalías pero en sentido positivo esto quiere decir que ha habido un aumento en la temperatura anual comparado con la línea base que tiene nuestro planeta o cuando se había registrado nuestro planeta y esto ha ido entrechendo no se ha tenido hemos tenido sí en algunos momentos años otra vez anómalos hacia el frío hacia el lado negativo de la temperatura pero en general en los últimos desde los años 80 hacia acá pues no no se ha vuelto a tener anomalías hacia hacia lo frío hay incrementando cada vez y cada año se rompen nuevos récords de temperatura y estas anomalías pues también al NOA afortunadamente que es una es una agencia que tiene mucha información ideal para entender estos fenómenos pues nos pone cómo se ven estas anomalías de temperatura en el planeta pero también cómo se relacionan con eventos anómalos y yo solamente quiero hacer recapitulación de cuatro eventos que para mí el año pasado en el 2023 fueron muy importantes y que algunos estuvieron en nuestro territorio incendios muy fuertes en Hawái si ustedes se han de acordar que a mediados de año en agosto aproximadamente pues hubo vientos muy fuertes que exacerbaron unos incendios que estaban ocurriendo en Hawái que cobraron la vida y hubo daños materiales muy importantes el ciclón Daniel esto fue en septiembre esta noticia fue realmente impactadora para mí por lo menos fue muy fuerte como hubo un ciclón que no había sido digamos con unas lluvias más bien que no habían tenido precedentes en esa región que es una región muy árida del planeta y cayó tanta agua pero tantísima agua que terminó destruyendo presas y el agua que se salió de esas presas pues llegó a matar a 10 mil personas de hecho es uno de los eventos anómalos relacionados con ciclones lluvia que fue más mortífero el año pasado las escenas son tremendas las imágenes de cómo quedaron esa región del mundo fue muy impactante otra cosa que para mí también fue muy importante las las temperaturas del océano que por nueve meses consecutivos fueron récord en cuanto a calor a temperatura alta que se hubiera registrado en años anteriores y por último el que nos tocó a nosotros el huracán Otis que fue un huracán que pasó de categoría 2 o 3 en menos a 5 en muy poco tiempo y que arrasó con gran parte de la ciudad de Acapulco y que afortunadamente no fue tan mortífero como lo que pasó en Libia pero los daños materiales son muy grandes y hoy en día todavía no se recupera la ciudad de ese evento bueno entramos entonces ahora en materia en ver cómo estas anomalías climáticas que ya les expliqué se relacionen con las enfermedades humanas y qué es lo que está pasando en México vamos a empezar con una de las que es más evidente que son las olas de calor o temperaturas extremas estas se pueden definir pues básicamente como temperaturas altas que por arriba de los 40 grados en algunos lugares y que amenazan pues el funcionamiento de nuestro sistema ¿no? de nuestro cuerpo y por lo tanto aumentan el riesgo de enfermedades sistémicas básicamente relacionadas con deshidratación lo cual provoca pues estos síntomas que estamos viendo acá como estrés calambres agotamiento ¿sí? en algunos casos pues ya cuando es muy grave convulsiones delirio vómitos ¿sí? dolores de cabeza intensos eso es como lo que más se siente cuando estamos siendo amenazados por un golpe de calor pero algo que me pareció muy interesante descubrir con esta investigación que hicimos es que más allá del golpe de calor también enfermedades sistémicas como es esto de daño bueno el vómito el coma que puede ocasionar la muerte también los golpes de calor o el calor excesivo que no llegue a ese nivel de amenaza de golpe de calor pues este provoca enfermedades mentales y es algo que no se le pone mucha atención pero es muy muy peligroso de hecho la primera vez que escuché de esto fue en una conferencia de un colega que me estaba hablando sobre justamente efectos de cambio climático parte de sus investigaciones las voy a presentar ahora aquí y él hablaba de que se tiene información preliminar de que en los días del año que se registra mayor temperatura hay más llamadas a 911 por lo menos en la ciudad de México de violencia doméstica ¿no? y estaba haciendo él iniciando un estudio para ver si existía esta relación ¿no? de violencia asociada al aumento de temperatura bueno para que vean cómo estamos en México con respecto a la exposición a temperaturas extremas pues encontré este trabajo encontramos este trabajo que registró desde el año 1986 al 2016 territorios en nuestro planeta que han sido expuestos a temperaturas extremas que son estas que van por arriba de los 40 grados y vean cómo nuestro territorio sobre todo en la parte de la costa del Golfo y la costa del Pacífico pues estamos bueno y el sureste estamos hay personas este es el número de personas por día que están expuestas a estas temperaturas altas entonces nuestro territorio es un territorio que por las condiciones latitudinales en las que se encuentra pues tiene esta característica de sufrir esto ¿no? igual que otras regiones del planeta que están en estas malatitudes vean India que es terrible prácticamente todo el país está expuesto a estas temperaturas extremas y estas temperaturas extremas pues causan la muerte desgraciadamente en este estudio del año 2014 no es de México es de Japón pueden ver aquí una línea temporal los años y el registro de temperatura que es la línea estas líneas grises son las líneas de temperatura y esta línea continua negras es un índice es el índice de un índice de temperatura global global húmeda de temperatura global húmeda que básicamente nos ayuda a delimitar cuando el calor puede ser ya amenazante y puede implicar un riesgo después de los 24 grados de temperatura hasta los 28 ya hay un riesgo alto de muerte y en Japón en esta región de Japón en Tanto pues han visto que cuando se llegan a estas temperaturas que ponen un riesgo pues es cuando más personas fallecen en México pues ocurre algo similar este estudio también me pareció súper interesante y súper impresionante porque han demostrado que cuanto más aumenta la temperatura que es la temperatura promedio mensual ¿sí? de nuestro país y en Estados Unidos en los dos países aumenta el porcentaje de suicidios ¿sí? esto es algo que para mí es como todavía muy sorprendente obviamente el suicidio no está solamente vinculado es un proceso multifactorial un fenómeno más que un proceso un fenómeno multifactorial pero en este estudio que trataron de controlar por diferentes factores para quitar los factores que no estuvieron relacionados con la temperatura encontraron estos son diferentes modelos que se ajustan al aumento de de suicidios de la tasa de suicidios pues encontraron que sí que cuando aumenta la temperatura por arriba en un punto de inflexión parece estar por arriba de los 20 grados el suicidio aumenta ¿no? y en Estados Unidos está por arriba de los 10 grados ¿sí? entonces en dos países diferentes que estamos expuestos a diferentes temperaturas pues se encuentra este mismo patrón lo cual me pareció muy interesante y muy muy preocupante bueno además de las tasas de suicidio también hay riesgo de mortalidad por diferentes enfermedades de acuerdo al aumento o a la diminución de temperatura este estudio es relativamente reciente desde el año 22 y muestra en diferentes ciudades como el riesgo de mortalidad aumenta ya sea por incremento de la temperatura que es los puntos que están o las líneas que están más hacia la derecha que están en color rojo en diferentes ciudades Buenos Aires Río de Janeiro Lima Ciudad de México Los Ángeles Chile y Mérida y vean como el riesgo de mortalidad aumenta en nuestras ciudades en México especialmente en la ciudad de Mérida en la ciudad tropical como mostrábamos hace rato en la imagen del sureste es donde más expuesta está la gente a temperaturas altas extremas pues aumenta bastante el riesgo de muerte pueden ser diferentes factores de salud o de enfermedad no solamente la muerte por estos golpes de calor o suicidios o violencia sino también vinculados en el caso de los fríos por enfermedades en el caso de la ciudad de México parece que el riesgo mayor es hacia las temperaturas bajas que se pueden dar como lo que hemos estado pasando en los últimos meses con estos nortes estos frentes fríos que llegan y que reducen de manera drástica la temperatura son anomalías pero hacia el lado negativo de la temperatura bueno este estudio es un estudio muy bueno es uno de los diagnósticos consideramos nosotros en el capítulo más completos que hay de diagnósticos sobre efectos climáticos en salud humana desgraciadamente es un estudio que tiene datos bastante ya antiguos porque son datos de los ochentas hasta principios de los dos mil y no se ha vuelto a hacer un estudio similar donde se sintetiza esta información de manera tan clara y para estos años para el ochenta al dos mil en México pues veíamos como la mortalidad por golpe de calor había incrementado estos son los casos de mortalidad y estos son los años se ve muy borroso disculpen que no pude conseguir otra imagen más clara del reporte y lo que les quería mostrar es como se ven los estados más afectados por estos golpes de calor obviamente como si se acuerdan de la imagen de las temperaturas extremas y en qué regiones estaban en la parte de la costa del Golfo y la parte de la costa del Pacífico de México y principalmente en lugares donde el clima es más extremo como Sonora Baja California y Veracruz tenemos condiciones de alta humedad que combinadas con la temperatura en el caso de Veracruz producen un calor bastante extremo Bueno vamos a pasar ahora a otro fenómeno vinculado con las anomalías climáticas que son la distribución geográfica y la actividad de vectores de enfermedades como mosquitos y garrapatas que son los más digamos no quiero decir populares pero donde se tiene reconocido que hay más enfermedades de interés médico pues estas imágenes se las presento para mostrarles cómo si existe una relación entre el aumento de temperatura que es esta línea roja en este caso temperatura mínima ojo no son las máximas es decir los mínimos que se vinculan con la morbilidad es decir los casos básicamente de dengue en dos estados de México esto es información también ya bastante antigua de 1998 a 2004 pero lo que vean es quiero que vean con atención que yo me percaté de esto revisando estos datos es que conforme va aumentando la temperatura mínima poco después viene el pico de casos de dengue este aumento de casos de dengue aumenta drásticamente la temperatura mínima llega hasta mínimas de 25 grados imagínense eso en Guerrero y después viene el pico de casos de dengue tenemos momentos donde ya no se registran estos picos tan fuertes con casos de hasta más de 600 personas enfermas aquí la duda es que pasará y que estará pasando hay luego momentos donde quizás ya no se está registrando esas temperaturas mínimas y pueden estar vinculados otros factores como lo que vamos a ver más adelante donde se guarda el agua otros factores que están vinculados a la presencia del dengue pero como se puede ver también en el caso de Veracruz estos picos de aumento de temperatura mínima rápidamente reacciona o va detrás un pico de aumento de casos de dengue bueno y ya una vez dicho esto de cómo aumenta la temperatura y cómo los casos de dengue se disparan pues qué estados son los que se han reportado más índice de dengue por lo menos para el año 2022 volvemos a tener este patrón vean el patrón que les mostraba hace un momento de casos de golpe de calor igual Veracruz es uno de los estados con más casos de dengue y otra vez sonora vuelve a salir ahí como pintado con mayor número de casos chiapas otra vez entonces vuelve a ver estos patrones que tienen que ver con la geografía y los climas de nuestro territorio de cómo se combinan estos factores geográficos con estos cambios o estas anomalías climáticas y los los vectores que están ahí presentes en este lado en el lado derecho les presento un artículo que pareció interesante que bueno nos pareció interesante a todos los actores mostrarles en el capítulo lo referimos ahí de cómo la exposición los meses de exposición de dengue que es lo que nos está diciendo este mapa lo más rojo son 12 meses es decir todo el año hay presencia de estos mosquitos de Aedes aegypti y Aedes aropictus que son los vectores de dengue en diferentes partes del mundo pero bueno aquí quiero que pongan atención en lo que pasa en México para los dos prácticamente todo el año tendríamos estas poblaciones de insectos de acuerdo a este estudio y pues eso se refleja por lo tanto sobre todo en los territorios otra vez la parte tropical de México la península y las dos vertientes tanto la del Pacífico como la del Golfo son los que más tienen presencia de estos mosquitos que son vectores y que obviamente cuando existen estos picos de aumento de temperatura en este caso les mostraba las temperaturas mínimas y otras condiciones que tienen que ver sobre todo con el resguardo de agua porque estos mosquitos las larvas necesitan el agua estancada para poder reproducirse o pues promueve que hayan estos picos de enfermedad en la población bueno vamos a hablar ahora de las anomalías climáticas que están relacionadas con eventos como huracanes inundaciones y sequías específicamente voy a hablar de los huracanes que es lo que más digamos fresco tenemos en la memoria colectiva pues obviamente estos eventos provocan lesiones físicas desplazamiento de población y propagación de enfermedades no solamente el aumento de la temperatura mínima como mostraron anterior sino también las secuelas de lo que ocurre en este tipo de eventos se traducen en enfermedades para eso les traje básicamente estas dos notas no hay datos si hay datos más recientes ahorita se los voy a mostrar no es que no haya datos si hay pero quería hacer referencia a estas dos notas la primera es las cifras de víctimas oficiales que se reportó en las últimas fueron de 50 personas fallecidas y 30 desaparecidos por el huracán otis y bueno desgraciadamente hoy en día todavía se sabe que no se han recuperado obviamente ni los daños materiales ni la economía del puerto pero más allá de eso están creciendo los casos de dengue vinculado a que pues con el daño a la infraestructura muy probablemente se daña el suministro de agua la gente tiene que acumular agua en lo que pueda y eso es el medio ideal o la vitalidad para que se produzca la reproducción de estos mosquitos que posteriormente va a provocar que haya la transmisión de estas enfermedades ¿sí? Para esto les traje esta imagen del sistema de monitoreo de dengue de México de la Secretaría de Salud y vean estos los casos de dengue para Guerrero la línea negra es el aumento de casos mientras más cercano al número 51 es el mes más cercano a lo actual pues es la última semana epidemiológica se lo registra el sistema de monitoreo de la Secretaría de Salud y vean de este lado del lado izquierdo pues la ciudad de Acapulco de Juárez pues es la ciudad que tiene más casos ¿no? registrados hasta el último reporte de monitoreo entonces esto que reportan los medios de el aumento del dengue pues está así es cierto pues está reportado con datos oficiales o está vinculado a datos oficiales y muy probablemente está vinculado con esta necesidad de almacenar agua o no necesidad sino simplemente fenómenos vinculados todavía a la humedad que ha quedado del huracán bueno vamos a hablar ahora de otro fenómeno que está vinculado con el aumento de la temperatura con estas anomalías de temperatura que es la calidad del aire las altas temperaturas contribuyen a la formación de contaminantes atmosféricos y no sólo la formación ya sea por incendios o por mayor combustión de materia orgánica sino porque muchas veces en las épocas de más calor obviamente la humedad se reduce sobre todo en ciudades más áridas no tan húmedas y el que no haya humedad es que no permite que las partículas que están flotando en el aire pues se precipiten y entonces aunque cualquier tolvanera cualquier agente que contribuya a la contaminación pues nos va a exponer más a esta contaminación a estas partículas y eso lo que resulta es en incidencia de enfermedades respiratorias esto ocurre tanto en la época de calor como en la época de frío en la época de frío pues existe este fenómeno que se llama inversión térmica que hoy en día ya afortunadamente creo que no es tan fuerte en nuestros territorios en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla por ejemplo pero en una época pues era muy fuerte el aire frío no permitía que perdón el aire caliente no permitía que los contaminantes se dispersaran se quedaba como si fuera una olla tapada digamos así y si no hay circulación del viento pues eso provoca que los contaminantes se queden ahí atrapados y no estemos respirando y eso pues lo que ocasiona es alergias enfermedades relacionadas con vías respiratorias estos datos son son frescos por decirlo así estos son datos que apenas estamos terminando de procesar de un proyecto donde evaluamos la calidad del aire aquí en el campus de la universidad y se me hizo bueno mostrárselos para para reafirmar esto que les acabo de decir que las altas temperaturas promueven que la calidad del aire sea mala del lado izquierdo están viendo las tres temporadas climáticas que ocurren en esta zona que es la seca caliente las lluvias y la seca fría y como pueden ver bueno este lado izquierdo son el promedio de las partículas 2.5 micrones que son las partículas que son para que se den una idea del tamaño de las partículas el cabello un cabello humano tiene alrededor de de 7 micras y estas son 2.5 micrones o sea son casi que será prácticamente cuatro veces casi cuatro veces tres veces más pequeño que el grosor de un cabello estas partículas están las de 10 micrones que son un poquito del tamaño de un cabello más o menos del grosor de un cabello pero para que vean el tamaño que tienen estas partículas y las que pudimos estar monitoreando y lo que pueden ver acá es que la gráfica roja es la época seca y es cuando más sucio está el aire de acuerdo al aparato con el que estuvimos monitoreando la calidad del aire arriba de 2.000 partículas por pie cúbico pues ya es una calidad del aire mala y esto esta gráfica de la izquierda es del año pasado y justo la época seca es cuando tuvimos la contingencia por el volcán por las emisiones de las fumarolas de la actividad volcánica del Popocatépetl entonces vean como se rebasan las 2.000 partículas 2.5 por pie cúbico y cuando les quitamos esta gráfica es la misma son los mismos datos nada más que quitamos los días de la contingencia pues vean como se reducen prácticamente 500 partículas alrededor de 500 partículas o sea lo que quiero decir con esto y vean también las otras también se reducen bastante es que si estamos en una situación de mucho calor el aire va a ser de peor calidad pero si a eso le sumamos la actividad volcánica como es lo que tenemos aquí en Puebla no podemos decir aquí está el volcán y la actividad también en los últimos días ha sido bastante alta pues vamos a tener peor calidad del aire lo cual muy probablemente puede provocar más enfermedades de días respiratorios esto es para lo mismo nada más para las partículas PM10 vean también por arriba de de 150 de 150 a 300 partículas por pie cúbico pues todavía se habla de de una buena calidad ¿no? de una buena no excelente pero una buena calidad las partículas PM10 pues digamos esas están en rangos todavía en la época caliente seca pues aceptables ¿sí? pero recuerden son las partículas que son de mayor tamaño y que no penetran tan fácilmente nuestras vías respiratorias bueno y pues dentro de lo que encontramos es que la Organización Mundial de la Salud pues ha registrado en México que estos aumentos que los casos perdón de muerte por problemas de vías respiratorias han ido en aumento en México ¿no? la evidencia al momento no la podemos relacionar totalmente con el aumento de la temperatura pero sí que hay casos donde como les mostraba hace rato las anomalías del clima provocan que haya más transmisión de enfermedades lo que se sabe de por qué o mucho calor o mucho frío aumentan la transmisión de enfermedades de vías respiratorias no solamente las que tienen que ver con alergias tienen que ver con dos cuestiones básicas a mucha humedad ¿sí? los virus o los patógenos viven más o sea no se mueren tan rápido entonces eso lo que provoca es que haya pueda haber más transmisión y a mucho frío lo que ocurre es que si bien por el frío y la baja humedad no va no va a ocurrir esto lo que pasa es que nos encerramos ¿no? regularmente por el frío nos tapamos cerramos ventanas y al estar en contacto con gente enferma pues la transmisión de estas enfermedades aumente entonces esos son los dos fenómenos digamos a los dos lados tanto del lado de mucha humedad mucha lluvia o de mucho frío que provocan que estas enfermedades se propaguen y se disparen cuando hay estas anomalías climáticas bueno vamos a entrar a esta parte que a mí me gusta mucho es la parte que creo que es porque es la que yo desarrollé más en el capítulo pero bueno como yo soy ecólogo me gusta mucho esta parte de cómo el medio ambiente y los cambios en el clima se relacionan con problemas de de enfermedades en este caso lo que quería mostrarles es cómo la producción de alimentos está vinculada y el precio en este caso con la estacionalidad climática lo que les pongo acá son los meses del año en el eje de las X y en el eje de las Y es el precio por kilogramo en dólares de aguacate y en México la temporada de producción de aguacate es decir cuando los frutos ya están listos en los árboles para cortarse inician a partir de septiembre y como pueden ver en estos circulitos es cuando el precio del aguacate estos son diferentes años 2019 2020 2021 es cuando baja el precio entonces esto se los muestro para que vean que si hay una relación entre el clima bueno los procesos de crecimiento de las plantas obviamente esto está vinculado porque ya son las lluvias se terminan son los últimos momentos de las lluvias entonces la planta puede tener mucha agua para producir estos frutos los aguacates consumen muchísima agua entonces pues obviamente eso hace que baje el precio de estos productos y pues entonces que la gente pueda tener mayor accesibilidad y estar nutrida básicamente si tenemos buena nutrición pues vamos a tener una mejor capacidad para poder defendernos de las enfermedades entonces la falta de acceso a alimentos nutritivos se reconoce como un problema que está vinculado al cambio climático a estas variaciones del clima y que puede entonces provocar vulnerabilidad a las personas por malnutrición ahorita vamos a ver casos más específicos ¿qué es lo que se sabe en México de este asunto de cambios o anomalías climáticas con producción de alimentos y que pueden provocar malnutrición? bueno pues sí digamos que los datos más claros vienen de la producción de maíz este es un trabajo que hizo mi colega también amigo Guillermo Murray en el año 2018 donde él registró junto con otras personas los momentos de mayor sequía en México que son las líneas negras que ustedes ven acá la precipitación cuánta lluvia cuántos milímetros por metro cuadrado si no me equivoco caían en México y la línea roja es la producción de maíz en toneladas es que el precio de la tortilla sea más caro o que no pueda acceder a ese cuarto de tortilla pues sí puede provocar un problema de vulnerabilidad ¿no? a nutricional ¿no? y eso puede tener consecuencias en la salud yo quería remarcar dos casos que me parecieron interesantes de este estudio que salió el año pasado y que es también hecho por colegas amigos sonaba mucho gusto donde la gente del campo la gente de zonas rurales es la que más come tortillas ¿no? eso quizás no sea pues algo un descubrimiento muy innovador o a lo mejor ustedes ya lo sabían pero pues si le combinamos con que puede haber esta reducción en las precipitaciones y eso puede provocar reducción de la producción de maíz pues sí ponen un aprieto a cierta cantidad de la población ¿no? y en el nivel regional pues vean nosotros en el centro y en el sur del país pues somos los que más consumimos tortillas ¿no? o maíz no solamente ya tortillas pueden ser otras formas en comparación con el norte o con la misma ciudad de México ¿no? entonces somos población que estaríamos más sensibles tanto a la subida de precios como a la escasez en caso de que no se puedan importar maíz de otros lugares ¿no? este es otro caso de cambio climático y pérdida de productos agrícolas el café quizás para ustedes no sea un elemento pues sí está en la canasta básica el café pero quizás no sea un elemento que digan bueno no no me nutre tanto como una tortilla pero me parece importante mostrar cómo en este estudio hicieron un análisis muy interesante sobre cómo se desacoplarían los polinizadores que producen o ayudan a que la planta del café produzca los frutos que luego nosotros convertimos en esta bebida que tomamos todos los días y que pues se van a ver territorios de México que con el cambio climático pues se pierdan estos polinizadores y aunque esté la planta ahí pues si no hay quien la poliniza pues no va a haber producción de café y el caso que me pareció más dramático es el de Chiapas y sobre todo y particularmente el de la zona sur del estado que es una zona donde se produce mucho café y sobre todo café orgánico y que pues con el cambio climático pues la pérdida de estos polinizadores muy probablemente haga que ciertas regiones del país ya no sean productoras de café y que tenemos que estar pendientes de ver qué opciones se puede dar tanto a los agricultores o cómo vamos a sustituir eso porque el gobierno de Chiapas tendría que estar preocupado principalmente igual que el de Veracruz en Veracruz también se van a perder unas zonas de la franja cafetera que están especialmente en esta zona qué va a pasar qué van a hacer qué opciones de otros productos o si se pueden migrar polinizadores ahí no sé en fin abre el panorama muchas ideas que se pueden hacer si es que esta predicción ocurre vamos a cambiar de la agricultura de las semillas a la ganadería otro problema es como les decía el cambio de los vectores que los vectores se muevan de enfermedades en este caso una la principal pero una de las enfermedades que más perjudican a los ganaderos es la rabia bovina paralítica que es transmitida por el murciélago vampiro que habita en México el gráfico que ven acá son los meses que hay más casos reportados por me parece que la Senacica quien hace estos monitoreos de casos positivos de rabia y como pueden ver están vinculados a los meses que hace en general en México más calor que es la sequía la época seca que es de marzo hasta mayo son los momentos en los que más se da estos casos de rabia bovina que afectan a la producción de ganado son parte de los factores que afectan a la producción de ganado lo que se sabe hoy en día en este mapa pueden ver en México la distribución del murciélago vampiro los puntos azules son los lugares donde se ha registrado esta especie de murciélago y los puntos y los colores rojos en los estados de México son los lugares donde se pronostica basado en un modelo de predicción de nicho ecológico donde habría más presencia o donde estaría la distribución de estas especies nuevamente son los lugares donde pueden ver la vertiente del Pacífico la vertiente del Golfo lugares donde es susceptible a mucha más temperatura tanto mínima como máxima a ciclones y a situaciones de sequía especialmente en la costa del Pacífico y luego este trabajo de estarse colaboradores son los mismos datos los que estoy presentando acá ahora pues pronostican cómo con cambio climático se puede mover la distribución de estos murciélagos que transmiten este virus y como pueden ver aquí como les señalé en estas flechas hay zonas del territorio mexicano donde no llegaba antes ese murciélago de acuerdo a las imágenes de distribución vean acá el norte de Jalisco la parte del estado norte del estado de México parte de Guanajuato me parece Hidalgo y vean cómo en este pronóstico a futuro cambio climático el año 2050 pues va a crecer la distribución entonces esto es importante porque muchos de estos lugares son lugares de alta vocación ganadera y entonces pues obviamente los gobiernos tienen que tener en cuenta esta situación y seguir con los monitoreos que eso es algo importante que voy a discutir un poquito ya al final vamos a otro tema que no es necesariamente los vectores pero sí seguimos hablando de ganadería pero en este caso son otra vez las lluvias obviamente el ganado es susceptible a que haya vegetación pastizal principalmente o forraje que básicamente son herbáceas y esas plantas pues están obviamente vinculadas a la precipitación nuevamente el colega Guillermo Murray y Víctor Jaramillo en el año 2019 publican este artículo donde vuelven a ver así muy parecido como hicieron con el maíz como la precipitación promueve las reducciones en la producción de cabezas de ganado en México y se dan cuenta que en el año si no me equivoco es 2013 2011 perdón se registra una sequía muy fuerte en México que es una anomalía de alrededor del 12% menos de lluvia que había ocurrido en otros años desde el año 2006 perdón al 2015 2015 me parece y esa baja de precipitación no se había registrado en México desde el año 1956 ¿sí? o sea fue un año una anomalía muy fuerte en ese año y esa anomalía pues obviamente perjudicó la producción de alimentos bueno en este caso de ganado de vacas de chivos y de borregos no curiosamente los borregos no se vieron afectados pero al parecer esto es porque la producción de borregos apenas es relativamente reciente en México la producción digamos masiva ¿no? lo que más se producía desde hace años en cuanto a ganado era más el caprino y el bovino y pues sí le afectó la producción ¿no? en esta anomalía ¿cómo se ve esto en términos de territorio? pues aquí pueden ver la anomalía climática o sea dónde fue la sequía más severa y cómo se ven los estados donde se producía en este caso ganado bovino caprino y borregos y cómo en algunos estados pues la anomalía perjudicó si es en color rojo pues es que perjudicó la producción estados otra vez Jalisco otra vez Querétaro ¿no? que salía también con lo del murciélago vampiro San Luis Potosí Zacatecas Durango en este lado yo puse esta flecha en especial porque no sé si todos sepan pero una de las regiones más productoras de leche y de ganado bovino está aquí en la laguna donde está Honala justamente y que ya hay tensiones conflictos socioambientales muy fuertes por el manejo del agua y por la sequía los procesos de sequía vinculados a esta región ¿no? donde se produce con el agua de poca agua agua fósil prácticamente que hay ahí porque es un lugar muy seco se riega la alfalfa para darle de comer a las vacas y la leche entonces esto ya es un problema ¿no? que va muy probablemente a afectar a la producción de ganado y por otro lado pues las lluvias que no fueron tan la sequía que no fue tan severa en ciertos estados pues ayudaba que el otro tipo de ganado en este caso los borregos pues no tuvieran bien ¿no? la producción nuevamente regreso a la gráfica de la encuesta nacional de salud y nutrición y vean en este caso como pues lácteos y carne es otra parte importante de nuestra dieta ¿sí? entonces si no tenemos producción de lácteos y de carne en el país pues también vamos a entrar en un proceso de o si no tenemos digamos planes de emergencia cuando ocurren estas anomalías no las podemos predecir no podemos asegurar que el ganado tenga forraje pues vamos a entrar podríamos entrar en problemas de estar vulnerables en dieta y en este caso a diferencia de lo que pasaba con la población rural de México los que somos urbanitas vivimos en las ciudades vamos a ser los que recibiríamos si esto ocurre el golpe más fuerte porque somos los que más consumimos lácteos y carne bueno vamos a pasar ahora a la parte de enfermedades transmisibles que es otro problema ya les había dicho un poco de cómo ocurría este fenómeno de que a mucho calor perdón a mucho calor a mucho frío o a mucho calor la transmisión de enfermedades o mucha humedad y poca humedad la transmisión de enfermedades contagiosas incrementaba esto es lo que ya les expliqué mayor humedad o menor humedad provoca picos de transmisión de influencia y en este caso de supervivencia de los virus ¿sale? y esto pues cuando hay estas anomalías de mucha sequedad mucha sequía o mucha humedad por los ciclones por el exceso de lluvia pues lo que puede provocar es que estos virus estos patógenos pues incrementen un caso que encontré que encontramos en el capítulo y lo reportamos es el de la brucelosis la brucelosis es una enfermedad es una bacteria que se transmite por leche contaminada por esta bacteria y esto ocurre en lugares cuando hay otra vez estas anomalías climáticas aumento de humedad en los terrenos donde se crían las vacas aumenta el calor y la humedad y son las condiciones ideales para que la bacteria de la brucela se reproduzca más y pues esta muchas veces se va a la leche y en el queso ¿sí? y sobre todo cuando no hay condiciones de pasteurización adecuadas y pues lo que provoca es que haya un aumento en los casos de brucelosis y eso ya se tiene reportado para México pueden ver aquí en esta gráfica los fenómenos del niño que es un fenómeno que trae en México en algunas partes de México mucha sequía pero en otras partes mucha humedad mucha lluvia y lo que provoca es que haya un aumento en los casos de brucelosis ¿no? así lo reporta Rodríguez Morales en el año 2013 con datos de 1990 al 2000 como esos fenómenos del niño que son anomalías climáticas pues provocan este aumento y también él lo reporta para otros países de Latinoamérica no para personas pero sí para el caso de las bovinas de las vacas como en Perú en Brasil y en Venezuela existe este vínculo positivo entre las anomalías climáticas derivadas por el niño que en esos países provoca también exceso de lluvias y la el aumento de casos de brucelosis y vuelvo a repetir ¿no? leche somos consumidores de leche importante ¿no? ahí hay un vínculo en caso de que los procesos de pasteurización no sean los adecuados otro caso súper interesante que está vinculado a la gente que es amante de los gatos es el de la toxoplasmosis Caballero y Ortega colaborados en el año 2012 encuentran que al aumentar la temperatura la prevalencia es el caso positivo de toxoplasmosis en personas en México aumenta la toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica que es un cortosuario que tienen tanto animales domésticos en el tejido como los gatos en las heces fecales así lo expulsan los gatos los gatos también lo pueden ingerir o adquirir a través de cazar ratones o sea si tienen un gato y lo dejan salir y que case ratoncitos y cosas afuera cuidado porque por ahí puede traerles su toxoplasma y pues luego al estar limpiando o estar en contacto con esas heces fecales nosotros nos contagiamos y pues tiene tiene problemas hay problemas se puede estos estos parásitos se pueden enquistar o pueden localizarse en tejido muscular en los nervios y en el caso de las mujeres pueden provocar abortos cuando aumenta la temperatura pues ellos han registrado que hay un aumento de la prevalencia de estos parásitos en las personas en México bueno ya para terminar vamos a hablar ya de la última parte del capítulo que tiene que ver con con la política pública que ha pasado afortunadamente el gobierno sí ha puesto cartas en el asunto tenemos una ley general de cambio climático que esta ley general de cambio climático básicamente lo que comanda es que o lo que se deriva es que promueve acciones de estrategias tanto de programas como acciones de prevención en este caso la estrategia nacional de cambio climático que tiene que ver más con mitigación de si no me equivoco del cambio climático y luego el programa especial de cambio climático que tiene que ver con acciones de cómo podemos tener acciones de adaptación o de prevención de pues de estos efectos del cambio climático en diferentes ámbitos y estos programas el programa especial de cambio climático pues está integrado por diferentes secretarías la Secretaría de la Marina la Secretaría de la Bienestar la de Economía Transporte es la de Salud que es la que más tiene que ver con todo esto que hablamos todo todo la de Salud y Semarnat que también está incluido como una parte técnica como pueden ver acá además del INEGI entonces antes de que existiera este programa porque la ley es del año 2012 pero ya desde antes la Secretaría de Salud tiene realiza monitoreos de enfermedades pues obviamente tiene que ver con programas de prevención y muchas de esas enfermedades son enfermedades que se exacerban con estas anomalías climáticas como el dengue las enfermedades digestivas y las respiratorias y la malnutrición por eso tenemos esta información con la que luego los científicos podemos hacer estos análisis porque hay monitoreo constante o suele haber ¿no? lo que sí es que la parte de estrategias de adaptación y de prevención no son muy claras ¿no? en estos programas si bien la parte del monitoreo sobre todo para algunas enfermedades como les he mostrado el dengue ha sido muy constante y a otras enfermedades también aunque los datos luego es difícil de accederlo creo que eso es la principal área de oportunidad que tiene el gobierno en proveer estos datos que sean públicos para que entonces podamos analizar más los científicos esta información y poder divulgar de una manera adecuada a la gente a los tomadores de decisiones y hacer estos programas de prevención ¿sí? eso es yo creo que lo que más está fallando en términos de política pública y otra cosa que remarcamos también que está fallando en estos programas de prevención es pues eso las acciones de protección ¿cuánto dinero se le invierte a las acciones de protección y de ¿cómo se llama? de monitoreo ¿no? de epidemiológico desgraciadamente el dinero que se le invertía ya no es el mismo hoy en día hasta para el año 2022 es mucho menor se pasó alrededor de 500 millones de pesos al año de inversión en estos programas cuando antes era mucho mayor ¿no? de 750 millones hasta 1500 millones de pesos para estos programas que son muy importantes porque si no hay monitoreo constante no hay accesibilidad en los datos no hay acciones de prevención pues estos fenómenos de enfermedades que están vinculadas a anomalías pues pueden ser más más fuertes bueno y creo que con esto ya termino ya no tenía ninguna diapositiva más que decir abriría el espacio ahora para para preguntas si es que las tienen comentarios y pues les agradezco mucho su su atención gracias este Rome pues felicidades por la la exposición creo que cubre muchas aristas de factores climáticos de salud de sectores productivos pues básicos y fundamentales y bueno pues uno de ellos es la alimentación y creo que es un tema muy importante me llama la atención algo los estudios que se han realizado sobre los cambios de alimentación de los mexicanos justamente refieren la amenaza a la salud de la población por el aumento de enfermedades crónico degenerativas por el consumo de cárnicos y lácteos y justamente hacen advertencia con relación al pues a la digamos disminución del consumo de frutas y de verduras en la población quería preguntarte si con relación al estudio que tú consultaste menciona estos datos de los consumos de cárnicos y lácteos en poblaciones rurales si ha aumentado o ha disminuido y si es de producción de empresas justamente transnacionales ¿no? que pues ya tienen implican procesos implican aditivos implican otra serie pues de de sustancias que se consumen en los alimentos y hace que disminuya pues su justamente sus condiciones de ser alimentos saludables ¿no? por la cantidad de grasas o de sodio o de aditivos que tienen y la otra también con relación al maíz si tienes información con relación a la diferencia entre el maíz a los procesos industriales del maíz la maseca o al consumo directamente pues de de maíz y de proceso en molinos ¿no? porque también maseca pues es una empresa que vende comercializa maíz harina de maíz y también se han hecho reportes pues de que contiene incluso hasta cartón ¿no? y es mala la calidad de pues de esta harina y ha perjudicado también a la salud y efectivamente pues ha aumentado el precio ¿no? del maíz y es pues ya poco accesible para las comunidades como alimento base de la dieta entonces me pareció muy interesante que hubiera un estudio justamente que que abarcara a la salud y no sé si pudieras un poco ampliar al respecto a la información gracias bueno sí gracias Mina por tus preguntas muy interesantes con respecto al estudio de la encuesta nacional de salud y nutrición los colegas no reportan como un cambio temporal en el consumo de de lácteos y cárnicos o carne en población rural simplemente lo que yo ahora mismo recuerdo del estudio es que hacen esta evaluación de cuánto cómo es este digamos los perfiles si se lo puede llamar así dietéticos de los mexicanos y básicamente lo 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 presentan por como les mostraba hace un momento por regiones del país por edades por sexo por este estrato socioeconómico ellos hacen unos perfiles socioeconómicos pero lo que se puede ver es que la gente la población que viven en zonas rurales que realmente hoy en día en México ya es la menos es el 80% de los mexicanos de acuerdo a Inegi ya vivimos en ciudades este pues son los que consumen menos lácteos y menos carne y que son los que consumen más vegetales perdón fruta y maíz y algo que hace hincapié mucho este estudio que es bastante para mí fue como triste porque se te rompe un mito es que el consumo de estas vegetales bueno de hojas de estos quelites y todo eso que se comía mucho antes pues ya se ya se redujo muchísimo y es esto que tú dices que hemos incrementado y ahí se veía alrededor de medio kilo de nuestra dieta por medio diaria es lácteos y carnes entonces pues sí eso es lo que se ve es más como lo hicieron como de un punto de vista más geográfico no lo hicieron como temporal pero bajo las tendencias yo creo que sí que se ha ido reduciendo eso ahora con respecto a lo de la de la leche que diría del maíz y la calidad del maíz eso fíjate que no no revisamos en esta parte es un punto súper interesante que habría que que atender verdad ver cómo cómo es esta producción de maíz cómo se está haciendo esta producción industrializada con qué calidad están ofreciendo estas harinas para la producción de tortillas Gabriel Mendoza nuestro compañero de sociales sí muchas gracias vale este pues saludarlos y felicitarlos a Lima por estas conferencias este oye Romeo este gracias por tu presentación oye no alcancé a ir desde el principio pero este dado que se trata de una cuestión de salud en el fondo no sé si a partir de estas de esto que nos comentas de esta contextualización puedas decirnos algo sobre el nuevo repunte del COVID ¿no? este que que pues está anunciando que otra vez regresa con una nueva cepa a mí me gustaría saber algo sobre si todo esto todas estas variables que nos compartes este tiene que ver algo con ese repunte o como como esta situación favorece a ese a ese nuevo repunte que quizá nos está indicando algo ¿no? que no hemos hecho que creímos que habíamos que ya habíamos aprendido ¿no? cuando empezó la pandemia dijimos ya vamos a cambiar y estamos en en un momento este que nos va nos haciendo reflexionar para pasar a una situación pospandémica poscapitalista etcétera pero parece que no pasó nada ¿no? y vuelve otra vez la cepa y entonces no sé me gustaría que nos hicieras una reflexión sobre eso muchas gracias Gaby por tu pregunta este comentario si estamos otra vez en en otro pico no sé si lo que los datos como yo he revisado últimamente luego me meto a monitorear cuando veo estas noticias no no están a los niveles de hace dos años cuando estaba la temporada fue la época más fuerte ¿verdad? del COVID pero lo que yo he leído y he escuchado de los analistas es que esta situación de que vuelva es porque ya se va a quedar como estacional como las gripes las influencias estacionales ¿no? ya es ¿cómo le llaman? ya no es una pandemia le llaman ay ya se me olvidaron el término que usan para decir que ya es una enfermedad como que ya se quedó pues ya no se va a ir aquí va a estar y lo que el aumento en las transmisiones en la prevalencia en los casos pues está vinculado con estos momentos del clima del frío y de la humedad va a ser ¿no? de hecho también en el caso de aquí del campus eso voy a espolear un trabajo que vamos a presentar en la semana de investigación que está vinculado con esto que les mostraba de la calidad en el campus cuando termina despuésito de la temporada húmeda los casos de enfermedades que reportan por lo menos a una escala local aquí nuestros colegas del servicio médico se vuelven a aumentar más bien aumentan los casos de enfermedades respiratorias y no nos salía con estos casos de contaminación del aire con la calidad baja calidad del aire entonces muy probablemente está vinculado a este cambio de temperatura como decía que el exceso de humedad o el aumento de la humedad provoca que los virus se mantengan vivan más tiempo y entonces cuando estamos nosotros conviviendo nos podemos contagiar más fácilmente o ni siquiera conviviendo también en las superficies si hay una superficie con que guarda tantita más humedad y está el virus ahí va a vivir más pues si lo agarramos y luego nos tocamos los ojos la cara pues ya ahí tenemos más posibilidades de contagiarnos y la parte de eso cuando es alta humedad cuando acaban de pasar las lluvias es cuando hay estos picos de aumento de enfermedades transmisibles virales y bacterianas y la otra es cuando es la época seca fría como ahorita que regularmente nos encerramos no nos gusta tener las ventanas a ver pues obviamente sentimos frío no hay ventilación y si convivimos un buen rato ahí con alguna persona que puede estar contagiada asintomática pues la posibilidad de enfermar nos va a aumentar yo creo que más bien es como con respecto a lo que decía si no aprendimos yo creo que sí porque yo sí veo que gente se usa su cubrebocas ahora que me he venido en autobús unas veces a la universidad veo que mucha gente en transporte público está usando su cubrebocas pero es como más bien cómo aceptamos que esto ya se quedó que ya vamos a tener como la influenza como la gripe estacional pues momentos y a mí lo que más me preocuparía son las acciones de prevención cómo podemos tener acceso la mayoría de las personas a vacunas que esto estuvo muy restringido cuando eran las épocas así fuertes la distribución de que uno pudiera ir a la farmacia o al sector salud y hubiera disponibilidad yo creo que ahí es donde donde tendríamos que poner más énfasis tanto en la opinión pública todos de ver cómo podemos hacer que nos podamos vacunar antes de que lleguen esos picos para que sobre todo la población de riesgo no esté tan vulnerable y Rome te damos las gracias por tu presentación estaremos muy atentos a la lectura del documento que nos pusiste ya el el código QR para acceder a él y pues invitamos a los asistentes a esta sesión a estar pendientes para la sesión de febrero estará con nosotros la doctora Gaby Pérez Castrezana y compartiéndonos los resultados sobre su investigación sobre contaminación y salud entonces muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a Romeo a todos los que nos acompañaron a SARS-CoV-P-C-P-A